Empresaria, psicóloga y madre de sus tres hijos, Melisa Rivas, originaria de Sinaloa, se ha convertido en el apoyo incondicional en la carrera profesional de Jesús Corona. Tras 12 años de casados, Melisa y el portero de Cruz Azul no dudan en mostrar su amor y felicidad como pareja en sus redes sociales, además de todas las actividades que hacen en familia. Corona y Rivas se conocieron en Guadalajara cuando el jugador daba sus primeros pasos como profesional en el Atlas, antes de marcharse a los extintos tecos. Así que tras un año de noviazgo, la pareja decidió casarse en junio de 2009, previo a su traspaso a Cruz Azul a cambio de 3 millones de dólares. Un año después, Chuy debutó como papá tras la llegada de José Miguel. Para 2011 le dieron la bienvenida a Valentina y cinco años más tarde anunciaron la llegada de Violeta. Con una familia completa y feliz, Melisa Rivas también se da tiempo para atender su negocio de spa y salones de belleza, los cuales se encuentran en Guadalajara. Pero además ha sabido combinar su faceta de empresaria con el apoyo incondicional a Jesús Corona. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.